Música Primero que todo, buenas tardes, nos encontramos en el cementerio, cada familia recuerda a sus difuntos, a sus abuelos, a sus tíos. En esta ocasión me gustaría darle los agradecimientos a los alferes, a Pedro y a Araceli, que ellos nos invitaron de todo corazón y estamos todos presentes. Cada familia acompañándolo a él y que se lleve un bonito recuerdo para su casa, a su regreso. Que Dios y San Santiago les dé mil bendiciones, que le vaya bien en su trabajo, a su familia, a su hija, que estén bien. Y de parte de nosotros, de los que estamos acá, las mujeres, un abrazo grande para ellos. Representando a la mujer de Guaviña. De Guaviña, eso. Que uno como persona uno es agradecido, porque lo único que le queda a los alferes es el recuerdo, porque todo el sacrificio que hacen ellos, uno como persona agradecer eso. Y yo soy una agradecida de eso porque esto trae mucho sacrificio, mucho. Y entonces, para ellos, un bonito recuerdo y que Dios siempre, siempre los acompañe. Que Dios y San Santiago los acompañen siempre a ellos. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Araceli. Un abrazo también para ti, Gaby. De parte de todas las mujeres que estamos acá, un abrazo para ustedes. Un abrazo muy fuerte. Y recuérdense siempre que Dios siempre es el que mueve todo. Dios es el que nos acompaña y todo. Un abrazo grande para ustedes. Y qué decir, bonita es la fiesta, bonito todo. Váyanse tranquilos, porque uno siempre dice, ah, queríamos hacer algo y no salió. No, estuvo bien, porque todo esto será el sacrificio. Así es, muchas gracias. Gracias para ustedes. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.